Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios, en la Gran Vigilia Nacional de Oración, todos unidos por Venezuela. En Maracay, todos al Estadio Olímpico Hermanos Gerci. Este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración, desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. La justicia de Dios es necesaria en todo momento y Venezuela está viviendo en el Estadio Olímpico de Maracay. Está viviendo momentos difíciles, pero son momentos en que el pueblo de Dios tiene que ponerse en la brecha para que intercedamos, todos unidos, para que el bienestar de Venezuela venga cuanto antes bajo la misericordia de Dios. Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios, en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Todos unidos por Venezuela, en Maracay, todos al Estadio Olímpico Hermanos Gerci. Este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración, desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es el Pastor Jackson Chirinos y pastoreamos la Red de Jóvenes de la Iglesia de Dios. Y bueno, queremos invitarte a esta Gran Vigilia de Unidad, donde queremos compartir lo que hemos denominado Activando la Justicia de Dios. Así que es bien importante que nosotros podamos asistir este 21, todos al Hermanos Gerci, Estadio Hermanos Gerci, donde juntos vamos a proclamar la justicia de Dios en nuestra nación. Así que como Pastor de Jóvenes y Pastor de la Iglesia de Dios Amor, te quiero invitar. La Palabra de Dios dice que os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte y la Palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el malismo. Así que te esperamos este 21 en el Estadio Hermanos Gerci, a las 6 de la tarde. No te lo puedes perder. Todos al Estadio Olímpico Hermanos Gerci, este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Soy el Pastor Eduardo Vitriago, Presidente de las Iglesias del Pacto de Sangre. Y en el día de hoy, con mucha alegría y con mucha esperanza y con mucha satisfacción, quiero invitarlos a la próxima vigilia que vamos a tener aquí, a nivel nacional, en Maracay, en el Estadio Olímpico, frente al Mercado Libre. Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios, en la Gran Vigilia Nacional de Oración, todos unidos por Venezuela. En Maracay, todos al Estadio Olímpico Hermanos Gerci, este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Les habla el Pastor Diego Ortiz, desde la ciudad de Maracay, para invitarles este 21 de julio, a la Gran Vigilia de Oración, todos unidos por Venezuela. Tenemos un compromiso con Dios por esta nación. Por eso, en el Estadio Olímpico de Maracay, Hermanos Gerci, nos vamos a reunir como una sola iglesia, para aclamar al Dios de los Cielos y solicitar la activación de la justicia divina sobre la nación. Venezuela, eres tierra de avivamiento. Y este 21 de julio, en todo el país, estaremos levantándonos en oración, consagrando a Venezuela para Jesucristo. Y en Maracay, en el Estadio Olímpico, el 21, a partir de las 6 de la tarde, este mes de julio, tú tienes que estar allí. Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios, en la Gran Vigilia Nacional de Oración, todos unidos por Venezuela. En Maracay, todos, al Estadio Olímpico, Hermanos Gerci, este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración, desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Soy el pastor Darío Iceda, de la Misión Carismática Internacional de Turmero, de Estaduragua. Queremos hacer un llamado a todos los pastores, a todas las iglesias, a todos los líderes, a todos los ministros, para sumarse a esta Gran Vigilia, unida por Venezuela, activando la justicia de Dios. Creemos que estamos en un tiempo muy crítico, muy importante, trascendental en la historia republicana de Venezuela. Creo que es uno de los tiempos más difíciles de toda nuestra historia. Y como siempre, pues la iglesia juega un papel preponderante. Podemos recordar cómo la oración pudo cambiar la historia de la nación de Israel y de muchos momentos claves cuando la oración tuvo un papel primordial. Y Dios fue activado, el poder de Dios fue activado para traer bendición, para traer liberación, para traer sanidad, para traer justicia y redención, cuando lo necesitaba el pueblo que en ese momento estaba clamando a Dios de la justicia. Así que en este momento, pues el llamado para que todos nos sumemos, no importa cuál sea su distinto denominacional, creo que es el tiempo de unirnos, de clamar juntos. Y sabemos que en este momento Dios va a abrir la oración de una sola iglesia, de un solo pueblo. Y vamos a ver respuestas para ver, pues, esa nueva Venezuela que está a punto de nacer. Una nueva Venezuela bendecida, próspera y unida. Y ese avivamiento ya está a las cuartas. Nosotros, a través de esta vigilia y todas las oraciones y todas las iniciativas que se están haciendo a nivel nacional, seguro que estamos atrayendo esa bendición. Y pronto estaremos hablando de otro nuevo despertar en nuestra nación. Tú y yo lo vamos a hacer realidad. Así que te esperamos. Ya lo sabes, te esperamos este próximo viernes 21 de julio a las 6 de la tarde para nuestra Gran Virgenia Unida, activando la justicia de Dios para Venezuela en el Estadio Olímpico de Maracay, hermano Gersi. Te esperamos, naciste contigo y con toda la iglesia venezolana. Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración, todos unidos por Venezuela. En Maracay, todos al Estadio Olímpico, hermanos Gersi. Este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Soy el pastor Antonio Chirino, pastoreo la iglesia Dios es Amor y estoy a ti para invitarles a la Gran Vigilia que se efectuará el día 21 donde estaremos clamando para que se haga justicia en nuestro país. Esta vigilia está programada con el propósito de que todos nos unamos para que podamos lograr la Venezuela que nosotros queremos. La Venezuela próspera, la Venezuela bendecida, la Venezuela que busque a Dios y que entienda que a través de la obediencia a los principios establecidos por nuestro Señor Jesucristo será la forma o es el único medio de cómo podemos salir de la situación en la cual estamos. Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración. En Maracay, todos al Estadio Olímpico Hermanos Gersi. Este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Dios te bendiga. Te invitamos a este 21 de julio a la Gran Vigilia de Oración Todos Unidos por Venezuela, activando la justicia divina sobre nuestra nación. Te esperamos. No te quedes en casa. Ven con nosotros para la gran celebración de esta noche. Anímate. Si eres danzor, te esperamos a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico y no te quedes en casa. Este 21 de julio, no te quedes. Únete a nuestros ensayos Instagram Muer en el Movimiento Dancífico. Y te invitamos. Gran Vigilia de Oración. Todos Unidos por Venezuela. Este 21 de julio, Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Todos Unidos por Venezuela. En Maracay. Todos al Estadio Olímpico Hermanos Gersi. Este 21 de julio, en la Gran Vigilia Nacional de Oración. Desde las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Maracay. Buenas tardes. Nosotros somos los apóstoles Pepe y Aida de Rodríguez. Estamos en el Templo de Alabanza de Oración a Dios en la Ciudad de Santa Cruz, en el municipio de José Ángel. Para hacerle un llamado a todos mis hermanos, los pastores, a la Gran Vigilia de Oración que va a ser el 21 de este mes en el Estadio Olímpico aquí en la ciudad de Maracay. Estaremos tratando el tema de la unidad de la Iglesia, la importancia de que todos estemos reunidos en esta Gran Vigilia. Le invitamos a todos. Es importantísimo. El Señor viene a buscar una Iglesia. Somos una Iglesia, un cuerpo, una esposa. El Señor viene a buscar una Iglesia. Así que lo invitamos. No dejes de asistir. No falte el 21. Es la gran cita porque tendremos una gran victoria de parte del Señor que está a nuestro lado para que esta nación salga victoriosa en Cristo Jesús. Te invitamos. Saludos. Mi nombre es Wilberto Paterdina, profeta del Señor de Villa de Cura, del Estado de Aragua. Invitándote para el 21 de julio a partir de las 6 de la tarde hasta Gran Vigilia poderosa a nivel nacional donde estaremos clamando al Señor por la justicia divina. 6 y 30 de la tarde en el Estadio Olímpico. Este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela. En Maracay todos al Estadio Olímpico Hermanos Gerci este 21 de julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay. Muy bien, les saluda el apóstol Rufino Díaz de la ciudad de Maracay. Por supuesto, el propósito de dirigirme a ustedes es para esta importante convocatoria la cual nos estamos citando para el día 21 de julio donde estaremos allí en la Gran Vigilia cuyo lema activando la justicia de Dios. Así que invito a toda la colectividad de la hueña en especial al pueblo del Señor para que estemos en ese lugar adorando, alabando al Señor y por supuesto intercediendo a favor de nuestra caridad de Venezuela. La cita es allí en el Estadio Olímpico a las 6 de la tarde y allí en esa vigilia estaremos dando lugar por supuesto activando la justicia divina el 21 de julio. Le esperamos con usted y su familia. Este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gerci este 21 de julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay. Les habla el Pastor Diego Ortiz desde la ciudad de Maracay para invitarles este 21 de julio a la Gran Vigilia de Oración todos unidos por Venezuela. Tenemos un compromiso con Dios por esta nación. Por eso en el Estadio Olímpico de Maracay hermanos Gerci nos vamos a reunir como una sola iglesia para aclamar al Dios de los cielos y solicitar la activación de la justicia divina sobre la nación. Venezuela eres tierra de avivamiento y este 21 de julio en todo el país estaremos levantándonos en oración consagrando a Venezuela para Jesucristo y en Maracay en el Estadio Olímpico el 21 a partir de las 6 de la tarde este mes de julio tú tienes que estar aquí. Este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gerci este 21 de julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay Hola Venezuela mi nombre es Nia Fornés y quiero invitar a todos los niños con sus padres para la Gran Vigilia Nacional todos unidos por Venezuela este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gerci este 21 de julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre esté siempre con nosotros este el ministro evangelista Jonathan Aguilera de la iglesia en su presencia les hace un llamado a la Gran Vigilia del Estadio Olímpico es la activación de la Justicia Divina el 21 de julio que comienza a partir de las 6 de la tarde vamos a estar reunidos como un solo cuerpo en Cristo y como parte de la Confraternidad del Ministro de Mariño les hacemos el llamado a todo el municipio de Mariño a todos los ministros pastores apóstoles evangelistas y profetas que nos aboquemos a respaldar esta activación de la Justicia Divina que es el nombre de la vigilia de nuestro Estado que el Señor les siga bendiciendo este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gersi este 21 de julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay muchas bendiciones soy el apóstol Ignacio Llanamendi coordinador nacional de la Gran Vigilia de Oración todos unidos por Venezuela este 21 de julio todo el país se está dando cita en la Vigilia la Decimosexta activando la Justicia Divina sobre la Nación son 51 ciudades aproximadamente que están conectadas todas con la capital con Caracas haciendo la Gran Vigilia y aquí en Maracay queremos bendecir la ciudad será en el Estadio Olímpico de Maracay convocamos a toda la ciudad a todos los municipios a las 6 de la tarde a trasladarse será una noche gloriosa donde los mejores recursos de la Iglesia de la ciudad se darán gala para extaltar y glorificar el nombre del Señor y juntos levantar manos para activar la Justicia Divina sobre el Estado Aragua bendecimos la ciudad bendecimos las familias bendecimos sus jóvenes bendecimos sus padres sus madres bendecimos las congregaciones bendecimos las empresas bendecimos la economía declaramos que Maracay es tierra que fluye leche y miel y que a pesar de los conflictos y a pesar de las dificultades que han tenido que pasar en estos días declaramos que hay una recuperación poderosa y que su mejor tiempo está por llegar todos a la Gran Vigilia Nacional el 21 de Julio Maracay Estadio Olímpico 6 de la tarde bendiciones este 21 de Julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gerci este 21 de Julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay Hola te habla el Pastor Abraham Torre de la Iglesia del Verbo de Dios de Mario Breseño y la Corri te hago un llamado especial para el día 21 de Julio donde estaremos gozándonos como dice la palabra habitando los hermanos juntos en armonía clamando por una activación de la justicia divina de Dios te esperamos no faltes Dios hará algo en nuestro país te recuerdo nuestra cita es en el Estadio Olímpico hermanos Gerci te esperamos este 21 de Julio Venezuela se une en clamor a Dios en la Gran Vigilia Nacional de Oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gerci este 21 de Julio en la Gran Vigilia Nacional de Oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay Dios le bendiga yo soy el apóstol Elio Rivera desde el 95 estoy en este estado pero estoy representando ahora el proyecto de la Gran Vigilia que se va a estar estableciendo se va a estar dando en todo el país creemos que va a ser el evento decisivo en todo el país y de ahí el Señor va a comenzar la transición de las cosas que están pasando así que les invitamos a todos para ese día esa noche va a ser una noche gloriosa en toda la tierra venezolana por lo tanto yo como siervo del Señor hombre de muchos años en el ministerio aquí en el Estado de Aragua le invitamos al Estadio Olímpico el día 21 donde va a haber este gran evento durante toda la noche a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde vamos a estar ahí así que usted que ama esta patria es el momento de reunirnos y clamar a Dios porque esa noche va a ser una noche de rompimiento una noche cuando la presencia de Dios va a descender a la tierra venezolana y Dios va a hacer grandes cosas este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la gran vigilia nacional de oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gersey este 21 de julio en la gran vigilia nacional de oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay Robert Azoategui presidente de iglesia de los hermanos de Venezuela invitándoles para este 21 de julio para la gran vigilia todos unidos por Venezuela en el Estadio Olímpico de Maracay a partir de las 6 de la tarde no puedes dejar de existir porque Dios hará grandes cosas por ti y por nuestra nación la justicia de Dios es necesaria en todo momento y Venezuela está viviendo momentos difíciles pero son momentos en que el pueblo de Dios tiene que ponerse en la brecha para que intercedamos todos unidos para que el bienestar de Venezuela venga cuanto antes bajo la misericordia de Dios este 21 de julio Venezuela se une en clamor a Dios en la gran vigilia nacional de oración todos unidos por Venezuela en Maracay todos al Estadio Olímpico hermanos Gerci este 21 de julio en la gran vigilia nacional de oración desde las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Maracay Dios les bendiga a todos mi nombre es el pastor Jackson Chirinos y pastoreamos la red de jóvenes de la iglesia Dios y bueno queremos invitarte a esta gran vigilia de unidad donde queremos compartir lo que hemos denominado activando la justicia de Dios así que es bien importante que nosotros podamos asistir este 21 todos al hermanos Gerci Estadio hermanos Gerci donde juntos vamos a proclamar la justicia de Dios en nuestra nación así que como pastor de jóvenes y pastor de la iglesia Dios Amor te quiero invitar la palabra de Dios dice que os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno así que te esperamos este 21 en el Estadio hermano Gerci a las 6 de la tarde no te lo puedes perder no te lo puedes perder no te lo puedes perder